El Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, entregó en Macará 447 quintales de arroz procesado, los mismos que fueron anteriormente decomisados por el servicio de aduanas. Que este arroz que es de macareños, pues también sirva para los macareños, que realmente el producto del esfuerzo, el trabajo de los macareños, también los beneficiados, sean los macareños en su totalidad. El arroz fue entregado por quintales a varias asociaciones y fundaciones de este sector fronterizo. Así es que entregamos a ustedes los quintales de arroz para que sean distribuidos y que puedan ser entregados a sus beneficiarios. A una asociación de comidas de mujeres, a una asociación de limpieza, a una asociación de vino niño, al hogar del haciano también se entregó una mínima cantidad, a los sí bebés también se entregaron. Pero también a través de la Fundación Macará mi Tierra Linda se entregaron directamente por arrobas a varias familias que llegaron hasta la sede de Movimiento País en esta ciudad. Estimo así rápidamente a más de 500 personas. Los pobladores del Cantón Zapotillo también fueron beneficiados con la entrega de una cantidad de arroz similar a la entregada en Macará. Con esto se pretende paliar en algo la problemática económica por la que atraviesa, en la actualidad la población fronteriza. Incluso por la problemática que están viviendo de la sequía, requiere y amerita que se les brinde todo el apoyo y el respaldo. La modalidad como se entregó este producto es parte de una resolución judicial. Sin embargo, hemos hecho de tal manera que a través de las nuevas organizaciones, las juntas parroquiales por supuesto también sean las incorporadas para la entrega y que ellos a su vez puedan entregar a sectores vulnerables. Para Ecotel TV, Milton Gómez.